y que lo que 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 ustedes dicen mi gente bella de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en este mi canal mister abdroid y bueno chicos antes de empezar con este vídeo quiero decirles que si no se han suscrito bajen aquí abajo le den al botoncito rojo le den un buf a esa campanita roja para que si youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no se pierdan de ninguno de los vídeos que estaré subiendo en esta y las próximas semanas así que no se lo pierdan chicos en el vídeo de hoy les estaré trayendo tres maravillosas páginas para ver películas desde su ordenador computadora como le digan ustedes no no sé así que atentos a este vídeo y comencemos bien chicos la primera página que les estaré mostrando se llama fmovies y bueno realmente esta página lo único que tiene es que las películas están en inglés no me acuerdo si tiene subtítulos porque tengo mucho tiempo que no la uso me acorde casi ahora y bueno decidí agregarla al top de las tres mejores aplicaciones páginas web para ver películas online y bueno chicos realmente esta yo se la recomiendo bastante si ustedes hablan inglés de por sí pues tiene todas las películas que salen nuevas en buena definición o sea yo estoy realmente sorprendido de qué tan buena es la definición de las películas que tienen por ejemplo aquí arriba esta es esto es lo que le parece cuando entran por primera vez a ella y aquí arriba está home que es para volver a esta página género ciudad película serie este este apartado que dice cinema movies es para las películas que actualmente están dentro del cine que es la guía militar queBeanam mensaje que está nuestro país donde entran las de las acciones que es el видно y hay tä perrito en la precisa y aquí sólo tienen una lista de la a la zeta entonces aquí pueden decidir el año en el cual salió la película serie o eso y bueno este último apartado es de las más vistas ya sean serios o películas y yo le daré para abajo para que vean que aquí están por ejemplo las sugerencias que son las películas que están actualmente dentro del cine y que han salido últimamente por ejemplo miren aquí donde está Avengers Endgame y les aparece una pequeña como introducción de lo que es de dónde es el género incluso está muy ligada con lo que es la página IMDB que es una página para tú donde las personas ponen sus comentarios sobre las películas y ya ven que Avengers Endgame ha tenido un 9.4 o sea que esa película ha sido buenísima y bueno chicos esta es la primera página entraré aquí para que ustedes vean de un pronto lo que les va a aparecer anuncios y eso y aquí abajo pueden seleccionar el servidor que van a utilizar para ver la película aquí por ejemplo tienen cuatro servidores diferentes y bueno chicos realmente les aparecen algunos anuncios pero realmente sólo le dan a la x y ya están totalmente bien así que sigamos con la segunda bien he vuelto chicos y bueno chicos esta segunda página se llama cine calidad y en mi opinión realmente chicos esta es una página totalmente asombrosa esta en la que estoy actualmente tiene las películas en excelente calidad full hd audio latino e inglés o sea están los dos audios y esta página te permite ver la película en el momento o si no te permite descargarla para tu ordenador y luego verla en otro momento más adelante por ejemplo aquí arriba como pueden ver hay otra que es en portugués y una que es en castellano ustedes eligen en la que ustedes quieren ver realmente a mí el español en castellano se me hace un poquito complicado porque no estoy tan acostumbrado a escuchar las series así yo prefiero ir las en inglés o en español latino y bueno chicos miren aquí están todas las películas que han salido realmente última bueno últimamente en realidad y como pueden ver yo voy a entrar a una para que ustedes vean esta que yo quiero verla se llama la venganza salió salió miren ahí donde dice el título y que salió en este 2019 aquí está todo lo que tienen que ver aquí está una pequeña introducción de la de la película esta la que entré el título el género audio latino e inglés subtitulada por si acaso la quieren descargar en inglés y practicar su inglés y todo eso la calidad realmente miren aquí donde está full hd blu-ray y así por el estilo amigos aquí abajo sólo tienen que darle hasta aquí abajo un poco debajo de la película para verla sólo le tienen que dar aquí como dice verla online en audio latino está un mega esos son los servidores que tienen conectado para poder la ver y aquí al lado en la derecha está lo que es para descargar la película que estos son otros servidores aparte que ellos tienen para descargar la las películas incluso aquí les aparece este que es muy recomendado que es beat torrent pero bueno chicos eso se lo dejo a su decisión así que sigamos con la tercera y última página y bien chicos la tercera página yo se las recomiendo realmente más para descargar las películas que para verlas dentro de la misma página ya que verlas dentro de la misma página trae algunas tú me entiendes como cositas como percances como de muchos anuncios y cosas así yo realmente les recomiendo esta que se llama hack store para que ustedes descarguen las películas que quieran ver a futuro y las tengan en su computadora por ejemplo aquí aparecen todas las películas de estreno por ejemplo están estas aquí arriba y así por el estilo además de películas tienen series y tienen animes que ustedes pueden venir a descargar cuando ustedes quieran yo por ejemplo entraré aquí a esta misma que entré anteriormente en cine calidad para que ustedes vean que les aparece más realmente para descargar la que le aparece una informa la información de la película una descripción aquí arriba por ejemplo ésta y así por el estilo aquí te aparece la calidad en la cual están aquí están con audio en español y audio en inglés y así sucesivamente depende tanto de como ustedes la quieran por ejemplo aquí esta que está en hd en 720 pesa un giga coma 48 y la que está en 1080 pesa 2 giga punto 48 así que eso se lo dejo yo a ustedes a su elección y para descargarla chicos sólo tienen que darle para abajo como yo estoy haciendo ahora aquí van a ver los links para descargar la película como dice por ejemplo aquí voy a descargar esta que es la que está en 1080p y bueno sólo le tengo que dar aquí al botoncito de descargar y me empezará a redirigir por ejemplo le damos clic aquí nos empezará a redirigir a lo que es la otra página donde está el link y aquí nos aparece lo que es una introducción para poder llegar a lo que es el link ustedes ya sabrán ustedes lo hacen lo que dicen yo no lo haré porque realmente no la quiero descargar la película y bueno realmente miren yo lo voy a explicar ustedes le dan aquí y creo que tienen que esperar los 30 segundos y sin quitar esa página de ahí vuelven a esta y como ven aquí dice espere 30 segundos le damos al anuncio de abajo y nos manda aquí a lo que es esta página esto realmente es un anuncio y vemos que faltan 23 segundos dejan esa página abierta para que no deje esto de contar por ejemplo aquí mismo lo dice no cierres la publicidad así que llévense de lo que dice eso para que así puedan llegar al link y bueno faltan uno bien ir al enlace y esto me tiene que redirigir a lo que es mega por ejemplo aquí aparece otro anuncio si estas personas quieren ganar dinero ustedes saben a la no diré nada me reservaré el comentario pero solo tienen que pasar esto si que saca muchos anuncios yo lo voy a cerrar ese que salió allá atrás esos que han salido y bien le daré aquí el link bueno chicos esto es en directo y en vivo esto es ustedes saben esto algún día querrá ¿me entienden? yo ok dale dale bueno chicos yo creo que yo tengo yo tengo un bloqueador de anuncios y por eso no me está mandando a la página pero ustedes ya saben lo que tienen que hacer son simplemente anuncios y bueno aquí abajo tienen los links para ver la película online y recuerden que cada vez que descarguen se les aparecerá un archivo RAR y esta es la contraseña que tiene ese dicho archivo y bueno chicos hasta aquí el video de hoy si les gustó no se olviden de dejarme su manita arriba comentar aquí abajo de que quisieran que les traiga más videos y compartir este video con sus amigos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.